Lo que nos gusta es otro de nuestros sentidos En relación a la cantidad de veces que escuchamos No se puede hacer siempre lo que te gusta Corregimos, hace siempre lo que te gusta No dejes de hacerlo cuando no salga como querés Cuando lo que te gusta fracase o no tenga la respuesta esperada No dejes de buscarlo porque quede lejos O porque parezca un gran desafío O porque se pone difícil Hace lo que te gusta y de la mejor manera posible No chapuceramente Aprende el oficio, sé un buen fan de lo que te gusta Hacelo y contagia a los demás Convencelos de lo que te gusta Trabajá de lo que te gusta Pero si no es posible hoy Fíjate qué podés hacer para que hoy te guste hacerlo No digamos todo el día Pero sí una buena media hora que irradia energía al resto de la jornada Por lo menos dedicale el día a quien te gusta Mientras, seguí puliendo lo que te gusta Seguí entendiéndolo Fiel, tenaz y amorosamente La naturaleza, o quien sea si crees en algo Nos dio eso, el gusto Para guiarnos en lo infinito No es capricho, es un mapa Es otro de nuestros sentidos Otra piel, otros oídos No lo traiciones Ni dejes que sea tu tirano Como no he ido la traza a tus ojos Ni te los tapás para salir a la calle Lo que te gusta es algo inquieto Se mueve No se lleva bien con las repeticiones Ni siquiera de sí mismo Agotá lo que te gusta y seguí adelante si es el caso Pero tampoco tengas miedo de quedar atado a alguien Permanecé, sé fiel a quien te gusta El gusto es un pozo profundo Nos acostumbramos a que los titulares sean más grandes A medida que crecen las ofertas Pero esto es distinto No va a levantar su voz evidente Solo porque viaja como la luz de una estrella En ocasiones de milagro la distinguimos En medio de tantos brillos del mundo Lo que nos gusta es la luminosidad de nuestras estrellas Sabremos guiarnos con ellas Hacia ellas Luis Pezzetti No va a levantar su voz